San Luis Potosí participó con gran éxito en el simulacro de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Este 19 de septiembre de 2024, escuelas, hospitales, comercios y oficinas gubernamentales iniciaron la evacuación a partir de las 11 horas. La hipótesis del simulacro fue un sismo de 7.5 grados en la escala de Richter, con epicentro en Acapulco, Guerrero, en el edificio de la Cristalía General del Estado. El tiempo de evacuación fue de 5 minutos con 53 segundos y con la hipótesis de una persona lesionada que fue atendida y llevada en ambulancia, la evacuación fue de 420 trabajadores de ese edificio. que la gente pueda ingresar a continuar con sus labores. Que es lo que se revisa en el edificio para la vuelta de la normalidad, que no haya daño estructural, que no haya pintura en los vidrios, columnas de carga, traves, riesgos eléctricos o en serio. Las puertas estén perfectamente habilitadas. Un ingeniero quiere hacer la transmisión material del edificio y si existe algún área en este momento, físicamente o visualmente. Como lo vemos, a simple vista, creemos que todo está bien. Entonces el procedimiento se va a seguir con la pregunta. En esta parte, se revisa mucho más de estos nubos. Realmente que no estén estructurados, pero más importante, se revisan igualmente las informes, puertas, y que no existe ningún personal dentro del lugar. Hay que preguntar si nos encuentra alguien. Bien, vamos a revisar que no haya gente que se haya quedado durante el simulatro. Se revisan que las estructuras de carga, columnas, traves, y lo que son los cristales que no estén pisurados, que representan algún riesgo para la ciudadanía y para los suelos de este inmueble. Al revisar que no haya ningún riesgo, vamos a checar el ala norte, con calma de favor, para que vean una buena profesión. Y hacemos la misma revisión del otro lado. Gracias. 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 Gracias.